Hoy, conjuntamente, su servidor con todos los integrantes de mi cabildo, de las diferentes expresiones, estamos trabajando y lo estamos logrando gracias a que existe primero una gran voluntad, una gran voluntad de todos los representantes del cabildo para que este municipio nuevamente vuelva al progreso y vuelva a la normalidad. El mensaje que nosotros mandamos mi cabildo y su servidor hacia la ciudadanía es el pleno compromiso de que vamos a cumplir a ellos, a los habitantes, con las diferentes obras. Hemos salido y ustedes, ciudadanos, vecinos, todos de Chalco, empezarán y se darán cuenta de los trabajos que venimos realizando con este gran equipo de regidores, síndico y su servidor. Muchas gracias, señor.